Mi visión desde la cima, adyacente, omnipresente, a la deriva, consecuente, a lo evidente Así que atento al intento de mi invento, que te cuente con medallas de batallas y las fallas Deteniente, redefine con el cine y se siente el orgullo de lo tuyo, de los míos, para siempre Estratega de la escuela, que suena cuando brilla, fluorescente, como luces de los cruces de tu mente Soy tu guía, soy la noche, soy el día, soy la fría, sinfonía, exorcismo en poesía, el abismo Y confunden espejismos y se hunden y difunden egoísmo, el que ayuda no es el mismo, el que roba da lo mismo Y se asoma la mentira de sí mismo, la verdad y el misticismo, en mis manos las heridas y las giras de mí mismo En el mapa, crucigrama, holograma, de la fama, de la talla, de los dioses, de la rima Huracanes, de volcanes, animales, de vocales, talento, subversivo, de locales, como virus, infectamos los canales Solo Dios nos mantiene verticales, soy la tierra y me nutro con los rayos más solares Y me elevo al relevo de mi grupo cuando escupo este consejo Multiplico aquí mis sacas de un mundo paralelo, matemático, esquemático y milático El transuelo profundo yo derrumbo con lo inmundo, lo mundano, corrupto, hermoso, único, lejano Directo por el ducto, me sincero, voy al grano, es un viaje en primera que navega En aeroplano rompimos el molde, pero quedaron los planos, descifrando el mensaje que ya sabes Es un palo, izquierda y derecha, así vamos a noquearlo Mi arte es supremo, al extremo, y difícil de borrarlo De estos somos dueños, y tienes que aceptarlo Ese 13, ese Tony, ese Carlos, que te clava con mis garras de leopardo En la pista, para lucirme, no me tardo Con mis vigas, como dagas, como dardos, en grima, misiles, al lanzarlos Penetrante, incorregible, intoxicante, indescriptible, semejante a lo imposible No puede ser, no se que hacer, con tanta guerra voy a enloquecer No puede ser, no se que hacer, con tanta guerra voy a enloquecer No puede ser, no se que hacer, con tanta guerra voy a enloquecer No puede ser, no se que hacer, con tanta guerra voy a enloquecer Tengo la impresión que tú te estás arrepintiendo Siendo tanta fama y viendo tanto crecimiento Sientan la presión en los tres sueños del momento Matando como los poetas sin revolvimiento Yo pudiera complacerte, si quisiera demostrarte Que yo vengo de otra parte, que lo mío es fascinante Como un narco, traficante, y a pesar de lo farsante El poeta sigue andante, soy el mismo caminante Que no tiene contrincante, con mi léxico elegante Te convierto en aspirante, y así fluyo con orgullo Y me pierdo en el murmullo, que lo mío no es lo tuyo Que lo mío no es lo tuyo Tengo la impresión que tú te estás arrepintiendo Viendo tanta fama y viendo tanto crecimiento Sientan la presión en los tres sueños del momento Matando como los poetas sin revolvimiento No puede ser, no sé qué hacer Con tanta guerra voy a enloquecer No puede ser, no sé qué hacer Con tanta guerra voy a enloquecer Tengo la impresión que tú te estás arrepintiendo Viendo tanta fama y viendo tanto crecimiento Sientan la presión en los tres sueños del momento Matando como los poetas sin revolvimiento Arrepintiendo Venta, veinte, 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 veinte